Dime que vamos a hacer, yo a ti te quiero comer, cuando pasa mujer me quedo mirando Ella quiere que le dé, pero que le ha apretado, se pone ese pantalón que le queda todo pegado Entonces la quieren comer, ninguno la ha cantado, yo me la como dos veces porque como a lo callao Dime que lo que es, tú rías con todos mis panas, llama a tus amigas y trate también a tu hermana Sabes que mi chavo está más pegado que la pana, en un barrio pobre siempre coche tanta gama Si no la miro se pone rabiosa, parece buena pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Dime que vamos a hacer, yo a ti te quiero comer, cuando pasa mujer me quedo mirando Ella quiere que le dé, pero que le ha apretado, se pone ese pantalón que le queda todo pegado Entonces la quieren comer, ninguno la ha cantado, yo me la como dos veces porque como a lo callao Dime que lo que es, tú rías con todos mis panas, llama a tus amigas y trate también a tu hermana Sabes que mi chavo está más pegado que la pana, en un barrio pobre siempre coche tanta gama Si no la miro se pone rabiosa, parece buena pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en ella Me la como dos veces porque como a lo callao, dime que lo que es tú rías con todos mis panas Llama a tu amiga y trate también a tu hermana Sabes que mi chavo está más pegado que la habana En un barrio pobre siempre hay coches de alta gama Si no la miro se pone rabiosa Parece buena pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Muchos chivatos se quedan resentidos No parezco lo suyo y están pendientes a lo mío Ma, dime qué vamos a hacer Yo aquí te quiero comer